...que nosotros hayamos establecido, sino por un cambio en el tema del valor de la UMA. Como ustedes saben, el valor de la UMA se acredita en febrero, y entonces eso es lo que cambió. Al momento llevamos una recaudación buena, estamos igual que el año pasado, aunque este año generamos mayor expectativa en el cobro y así lo vamos a hacer. Entonces, le invitamos a todos los ciudadanos para que logremos tener una mejor recaudación en febrero y marzo. Recordar que en febrero y marzo siguen teniendo el subsidio de la tenencia, y eso nos ayuda solamente a tener que pagar el valor. Definitivamente es cumplido la mayor parte de colimenses. Claro, yo siempre agradecer que los colimenses son cumplidos en las obligaciones que le corresponden. recordar que nosotros hemos establecido como una meta seguir manteniendo el subsidio a la tenencia para que se vean beneficiados todos y cada uno de los colimenses, y eso se refleja con el cumplimiento de los ciudadanos, donde lo hacen espontáneamente en enero y marzo. Ahora, en la recepción de ingresos de parte de la federación, ¿cómo está fluyendo en este año? ¿Mejor o me empeoró? ¿Siguen los recortes? ¿Cómo está? Ahorita tenemos un mes completo. Así es, en enero. Hemos estado bien, conforme a lo que se planteó, se ha mantenido. Esperaremos que estos primeros meses se mantengan en el ejercicio presupuestal, y esperaremos ya ver cómo se comportan los siguientes meses. No podemos cantar victoria, cada mes es un análisis que no podemos tener nosotros, sino solamente la información que tenemos de la federación, y por lo menos este mes se ha cumplido en presupuesto. El presidente anuncia a partir de hoy el ingreso para el Insabi a los estados que sí se adhirieron a este acuerdo. Bueno, no es un tema que nos corresponde a nosotros, pero lo que yo tengo conocimiento es que el gobernador ha firmado el documento, ha hecho ya las aclaraciones pertinentes, y Colima pertenece ya, o ha firmado el convenio del Insabi, y están aplicando los procedimientos en el sector salud. Finalmente, para el reparto, que hay quejas de que me deben por aquí, me deben por allá, y más allá. ¿Cómo está el reparto en lo que corresponde a este año en la materia presupuestal? ¿En el reparto de...? ¿De los compromisos que tiene el gobierno del estado para cada uno de los entes que debe de apoyar? Todos los compromisos que están planteados en el presupuesto se han cumplido, todos los compromisos que están documentados se van a cumplir. Yo creo que en eso no tenemos problemas, como si ustedes se dieron cuenta, cumplimos al cierre del ejercicio al 100% de las obligaciones laborales, y efectivamente quedaron algunos temas presupuestales registrados, pero sin problemas. Ahora, para partidos políticos no hay mayor problema, ¿se entrega a quién? Nosotros entregamos al Instituto Electoral del Estado, él hace lo propio en su repartición que tiene plasmado, y que también tenemos plasmado nosotros en el presupuesto. Nosotros separamos en el presupuesto de egresos la asignación que le damos al Instituto Electoral y la asignación que entregamos a los partidos, pero la entregamos directamente al organismo electoral del Estado. ¿Hubo recorte para los partidos políticos que ellos pedían allá a nivel nacional? No, no tenemos recorte en eso, nosotros solamente tomamos en cuenta lo que nos manda el Instituto Electoral, y eso es una decisión del propio Consejo del Instituto Electoral. Gracias, Alec. Gracias.